¡Hola! Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo David y mi nombre artístico es Drown. ¿Drown? Sí. ¿Qué vas a hacer en Got Talent España? Pues, dejaros con la boca abierta con mi magia. Antes de empezar, quiero que sepáis que en esta bolsa, que me ha prestado un amigo, guardo una predicción. Pero la predicción la vamos a dejar para luego, para el final del juego. Para empezar, ¿me puedo acercar a la mesa? ¿Por cierto? Sí. Cuidado que va para la mesa. Voy a intentar hacer un juego de magia con cartas. Cartas de pocket. Picas, tréboles, diamantes y corazones. Quiero que se vea que son todas las cartas distintas, ¿no? Más o menos están mezcladas, ¿verdad? Pero me gustaría complicar el juego un poquillo más, mezclando la baraja de esta forma, cortando y recortando. Y ahora, por ejemplo, Jesús. Dime. Yo te voy pasando las cartas aquí así. Soy el escéptico, ¿eh? Venga, dale. Vale. Yo te voy pasando las cartas así y tú me dices para. Para. Justamente aquí. Coge tu carta, mírala, recuérdala, enséñala a todo el mundo. Y muy importante, quiero que la firmes. Tres de corazones. Firmala. Firmala. Pon tu nombre bien, ¿no? Firmando. Es muy importante que se vea bien la firma para que así se sepa que no hay ninguna otra carta igual en toda la baraja, ¿vale? Solamente la carta que tú acabas de firmar. Tápalo que se seca y me vale un euro, tío. En los chinos te dan un paquete de diez por un euro. Vale, ponme la carta por aquí, por el centro de la baraja más o menos. Perfecto, la vamos a perder por ahí. Vamos a complicarla aún más, mezclando, cortando y recortando. Y ahora, con ayuda de tu carta firmada, vamos a hacer algo de magia. Pero antes de seguir, me gustaría recapitular todo lo que hemos hecho. Hemos cogido una baraja de cartas de poca, ¿verdad? La hemos mezclado. Luego has cogido una carta del centro, la has firmado y la hemos perdido. En estas situaciones sería imposible que yo sepa dónde está tu carta, ¿verdad? Lo importante es que tu carta no está ni aquí arriba, ¿no? Ni tampoco está aquí abajo. Vale, perfecto, porque vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a intentar crear una gran ilusión con estos 52 trozos de cartón. La gente se va a necesitar de cartón 他 a lo largo, al 4ja, 20 oz. Lo importante es el tipo de cartón para reunir con los 200 trozos de cartón antes deliches. Le repo a unos 300 trozos de cartón, past Him eastern grande. Lo bueno, pues eso tiene mayor. Realmente hay un paso donde plato suyo. Plata del trozo de cartón. Además, parte de aneurí, con sus pazaros. Pero hay otra Ctrl solo y una pieza, es diferente. Plata sobre la sistemaешеperante. Si muacre, como cuando Commerce está este código kisitar, Un en cuanto. Lagtывают con los tres minutos. También. llamanamos dos moves. ¿De dónde las saca? ¡Hola! ¿Para cuántas cartas tienes? ¿Para cuántas cartas tienes? ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Te ha gustado este vídeo? Pues suscríbete al canal oficial de Got Talent y tendrás muchos más vídeos como ¡Suscríbete al canal!